¿Cómo están, gentes de YouTube? ¿Cómo están, gentes de YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para ganar y hoy vamos a jugar con The Visitor. Y... somos como algo de Anita no sé qué. Miren, ay qué chiquito, pero qué chiquito. Vamos a tocar. Es un juego de estrategia. Oh, oh, se hizo algo. Miren, saltó, ya saltó. ¡Ya me comieron! Oh, my fucking god. Y vienen las moscas, miren. No sé si las ayudan a ver por la cámara. Ya vienen las moscas por la sangre. Mueve. 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 Es tan fácil. Uy, uy. Ay, vamos a pescar. Además, él puede comer un pescado. Mueve. 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 Ay, ya me ha confundido con una carga. Te está, guí ver. Where is it? HAY, I세. Mueve. Ay, al salto, queridos! Ya sago un minuto y qualche, y diez segundos y no puedo tocar nada. Mueve. Imperante soladas. ¿Qué tenemos que tocar acá? ¡Pero se le acabé! ¡Ah! ¡Wow! ¿Se le acabé? ¡Ah, no! ¡Ay, el gatito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Uh! ¡Moscas! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Dónde se va? ¡Ay, ahora que hay que tocar! ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios, dos minutos, jugando! ¡6 segundos! ¡Yo, bueno, te juego! Ya vamos a este juego así de estrategia Miren, mi mano ya se está cansando de grabar Y mi mano ya se está cansando de apiquetar cosas ¡Ay, una ama! ¿Cómo le iban a saber que estaba ahí? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mira! ¡El gatito boom! ¡Wow! ¿What? ¡El gatito boom! ¡El gatito boom! ¡El gatito boom! A ver, ¿ahora qué hay que hacer? ¡El pichillo! ¡Ah! ¡Chorizo! ¡Pirulais! ¡Pirulais! ¡Eh! ¡Naranja! ¡Ah! ¡Ya se me cayó! ¡Naranja! ¡A ver! ¡Ah! ¡Tenemos esto! ¡Aca! 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 ¡Ay! ¡Chorizos! ¡La concercamos esto! ¡Naranja! Sacamos esto... ¡Oh, que ya es el harge de hacer! ¡Uh, uh, uh! ¡Espa'l ate! ¡What the fuck? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es el aire! ¡Acá vamos a visitarle! a ver que hay que... ¡A luz! ¡Woo! ¿Pirulais? ¿Pirulais? ¡Oh, my fucking god! Ahora que... ¡Se comió una pizza! ¡Meow! A ver... A ver... Ahora que hay que hacer... ¿Que estamos a visitar? ¿Pirulais? ¡Oh, my fucking god! A ver que hay que hacer... ¡Oh! 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 Además del gatito boom... Ahora es el chabón boom... ¡Ay, ya se despertó el otro sitio! ¡Ay, oh my god! ¡Oh my god! Ahora que hay que hacer... Tocamos a ver... ¿Desde cuándo me comía un conejo? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!